Salió hace unos días un número en un bagre, todos los barrancos, los que son buenos apostadores, los jugaron. Cayó casualmente el número anoche, eso estaba muy lleno, tenemos desde las 8 de la mañana haciendo cola. Ahora salieron los muchachos hace rato, nos entregó este papel para que lo llenáramos. Con calculadora en manos sacó cuenta cuánto era el monto de cada uno y de una vez salió el momento que no había sistema, que se cayó el sistema, pero las niñas están haciendo chance y todos los que están adentro sí les están pagando chance. Se cayó el sistema para nosotros los que estábamos afuera. Ah, pura estrategia que sacan ellos, más de tres horas uno aquí parado en el sol, para venir díganle de una vez a uno. ¿Señora se acabó a entrar? Sí, yo alcancé a entrar y nos dijeron allá y que la lotería no había ordenado y que se cayó el sistema. Veinte años que no me ha ganado un chance, ayer me gané con las tres cifras, ahí como 500 pesos, y ni premios pequeños ni grandes están pagando, no están pagando nada. O sea, argumentan que es que no hay sistema a nivel de Santander, entonces que hay que volver el lunes. Imaginen usted la congestión del lunes acá, de toda esta gente que va a ganar hoy, mañana, el lunes en la mañana. Eso acá hay un desorden aquí.